Nueve distritos componen el padrón electoral en Buenos Aires de Punta Arenas para las elecciones del próximo 6 de febrero de 2022. En total, 34,086 personas quedaron inscritas para votar en ese cantón de la región brunca según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Aumentando con respecto al padrón de 2018 en 2,111 personas. El distrito de Buenos Aires Centro es el que tiene más cantidad de votantes inscritos, con un total de 16,502. El segundo en cantidad es Potrero Grande con 4,570, Volcán 2,965, Brunca 2,494, Boruca 2,098, Violey tiene inscritas a 1,669 personas, Changena a 1,667, Pilas, 1,214 personas están inscritas para votar el próximo año y Colina cierra la lista con 907 personas. Del total del padrón electoral 2022 en Buenos Aires, 17,647 personas corresponden a hombres que equivale a un 50,5% y mujeres inscritas 16,439, que es lo mismo que un 49,5% del padrón. Recuerde que todos los detalles de esta cobertura los tiene Voto Zona Sur 2022 de TV Sur Pérez Celedón.